¿Tenés un técnico que decís, este es el que a mí me marcó, este es el tipo que a mí más me dejó? A mí me marcó mucho Bielsa, por el simple hecho de que cuando yo llego de jugar al fútbol, al vole, al tenis, a eso, al fútbol profesional. O sea, me marcó porque me enseñó que me tenía que entrenar todos los días, que en entrenamiento había que estar media hora antes y había que irse media hora después. Me enseñó que había que cuidarse en las comidas, me enseñó todo. En mi caso fue Bielsa, podría haber sido otro, fue Bielsa. Sí, así era Grigol, por ejemplo. Cuando llego a Newell's, el primer, dice, bueno, llegué de noche porque me habían ido a buscar y bueno, llegué de noche, dice, mañana a las 8 de la mañana, en tal cancha, y caí ahí, estaba Bielsa. Y estaba Bielsa, tuve suerte, encontré a Fernando Gamboa, a Darío Franco, al Toto Berizzo, a Pochettino, otra vez. Tuve mucha suerte con la gente que me conecté, siempre gente genuina, buena gente. Y bueno, me marcó, lógicamente. Y después me encontré bien con el Coco Basile de 10, el Coco me daba mucha libertad y confiaba ciegas en mí. El Coco es muy fácil, ¿no? Muy fácil, sí. Tener mucha calle, tener mucha... Yo al Coco lo comparo con lo que era la Bruna, que vos obviamente no lo conociste. No, pero era muy decirle a los jugadores, darle libertad, vayan, jueguen, saben. Él le daba dos o tres pautas. El Coco te hacía sentir responsable a vos, por lo menos lo que me pasaba a mí personalmente. Este tipo me estaba dando mucha confianza y cree en mí ciegamente, no puedo hacer mal las cosas, las tengo que hacer bien. Y bueno, la verdad que yo la pasaba bien, me sentía querido con él. Para mí el equipo de Estados Unidos, del Mundial de Estados Unidos fue el mejor. Me gustó más que el del 86. Creo que ese equipo, si no pasaba lo de Diego... Es decir, creo que pasó lo de Diego porque se la vieron venir que Argentina era campeón. Bueno, vinieron a buscar a Diego acá. Lo vino a buscar a Pelé y a Belange porque no tenía figuras en el Mundial. Sí, yo era joven, o sea, toda esa historia medio que la desconozco. Pero creo inclusive que sin Diego podríamos haber llegado más lejos. Sin Diego también podríamos haber llegado más lejos. Pero nos golpeó. Sí, no, lógicamente nos golpeó con Diego. Te digo que sin Diego podríamos haber llegado lejos también, queriendo decirte que era un equipazo. Sí, impresionante. Sí, y bueno, pero pasan estas cosas. Y estaba Diego y eso nos golpeó, nos afectó. Perdimos con Bulgaria, partida ridícula. Y después con Rumania, que era un equipo mejor, pero también lo tuvimos ahí. Sí. Y bueno, son cosas del fútbol. Ese es el mejor equipo que vos integraste. ¿Selección? Sí. Sí, creo que sí, sí. ¿Sí? Sí.